Y en cuanto a la Internacional, ¿cómo tienen contacto ustedes con la Asociación Internacional? Sí, con la ICUA, que mencioné hace un rato, la International Quidditch Association. ¡Ah! ¡Ah! Lo practiqué antes de venir. Bueno, con la ICUA, nosotros hace poco volvimos al contacto. Estamos formando parte de lo que es el Comité Internacional. Un Comité Internacional donde hay un cierto número de representantes, dependiendo de qué tan avanzada está tu liga. La nuestra está considerada liga de primera línea, por la cantidad de equipos que hay y el tipo de campeonato que tenemos. Nosotros tenemos un campeonato anual, un campeonato donde se reúnen todos los equipos y más de, no sé, supongamos cuatro o cinco equipos, que son los requisitos. Y bueno, cumplimos con eso, entonces tenemos pleno derecho. Por ejemplo, si nosotros armamos un evento y le decimos al ICUA, mira, necesitamos dinero que nos financien. ¡Ah! Ya empezó la corrupción. Ya arrancó el tema. Estamos hablando con el Joseph Pat Platter. Este es grondona. Es grondona. Tiene cara de bonito, pero... Yo soy de rubio, pero... ¿Cómo es el tema, lo que decías recién, el tema de los equipos de primera línea? Las ligas de primera línea, las asociaciones de primera línea. ¿Cómo se califica una... Y generalmente no estoy al 100%, no lo tengo al 100% estudiado, pero sé que vos tenés la primera línea, con los requisitos que te venía diciendo antes, más o menos tal cantidad de equipos, una liga donde se reúnen todos. Después tenés las ligas en formación. Son las ligas que decimos tienen pocos equipos, todavía no les cobramos la guita que a otros se les cobran. Nosotros se nos cobrarían 100 euros anuales. ¡Ah! Por formar parte. ¡Ah! Por formar parte. Sí, sí, sí. Ah, hay una caja común. Hay una... Sí, sí, sí. Por ejemplo, para después organizar lo que es el Mundial de Naciones o de clubes, se usa el dinero que está ahí, en ese fondo. ¿Ustedes cómo se organizan con el tema del pago? O sea, ¿cómo le giran la plata a la... Mirá, bueno, se paga por Paypal. Ah, Paypal. No sé con la pronunciación correcta. Paypal. Sí, sí, Paypal. De International Coaching Association la estudié, la de Paypal, ¿no? Así que... No, nosotros todavía no pagamos porque hice yo un negocio con esta gente. ¿Ves qué grandana? Sí, sí, esta vez sí hice cierto negocio para decir, mirá, bueno, ustedes no nos llamaron hasta ahora, el año ya se termina. Es que sí, la verdad que sí, no tienen que pagar 100 euros porque está en noviembre. Se están estafando para decirlo finamente, y bueno, no tuvimos que abonar nada por este año, vamos a abonar creo que en diciembre. Sí, ¿dónde está la sede de la... En Estados Unidos, de hecho, en un principio no existía lo que ahora es la US Quidditch, que es la asociación estadounidense, y era la ICUA. Ellos decían llamar por el nombre de la Organización Internacional. Sí, sí, sí. Y bueno, eran ellos hoy. Bueno, nada. Una costumbre muy yankee esa. Sí, sí, sí. La propias del planeta, ¿no? Por suerte ahora están tomando una postura más... La siguen manejando ellas, pero tienen dos nombres distintos. Es el mismo director. No, no, ellos tienen tres representantes. Argentina, que es una liga del mismo nivel técnicamente, tiene uno, pero... Eso te iba a preguntar, ¿cuántos equipos hay en Estados Unidos, más o menos, a veces? No, bueno, en Estados Unidos es una guasada la cantidad de equipos que hay ahí. Se habla de 60 equipos en la Copa Nacional. Para la Copa Nacional vos tenías que haber jugado antes un local, o sea, una copa de tu universidad, una copa regional, y después te vas a preguntar. O sea que por lo menos entre 5 equipitos tenés que haber quedado. O sea que multiplicás 60 por 5, que eran unos 300. Por eso, 300. Realmente son unos 300 equipos. Es que en Estados Unidos se juega de una forma distinta. Acá los equipos de acá son generalmente comunitarios. ¿Son? De comunidad. Ah. No sé bien cuál es la traducción, ellos son de comunidad. Ellos tienen equipos que son de las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Middlebury, que les mencionaba hace un rato, la fundadora, digamos, tiene 15 equipos. Solamente esa universidad. ¿La universidad tiene 15 equipos? 15 equipos. ¿Ustedes son los que más la ponen en la facultad? Exactamente, ¿no? O sea, es que vos haces una fiesta. Le decía una chica. Yo soy capitán de un equipo, no vas a ver lo que es. Director ni te digo. Soy director de la Asociación Argentina de Quidditch. Ya está. Y el tema... El tema acá en Argentina, con el tema de las copas, se están haciendo... Pues digo, en Estados Unidos se pueden dar, por la cantidad de gente, el lujo de armar una liga regional, una liga... Acá cómo se maneja eso. Acá son siete en total por el momento, ocho. Y acá, aparte, imagínate que la gente de Rosario no puede estar viniendo una vez por mes. Realmente se dificulta acá. El tema económico es una traba bastante grosa. Y lo que tenemos de momento es una copa, un torneo anual, que, bueno, todos los meses se juega una fecha, un equipo contra uno, bueno, se van sumando puntos al final del año, bueno, que tiene más puntos ganas, cinco torneos de cualquier deporte. Sí, imagínate, sí, sí, sí. Después tenemos una copa nacional, una copa argentina, donde la idea es, ahí sí, que puedan venir todos los equipos del país. Claro. Y hay cada tanto lo que se llaman copas relámpago, que son copas que en un día se juegan, se arranca y se termina. Son copas, aparte, que, bueno, que se juegan con los equipos locales, porque, digo, no van a venir desde Córdoba. Claro, y incluso si se ha venido uno del interior, podrían ese tipo de copas. Sí, pero generalmente... Porque además que terminen el día y no es... Es como mucho más accesible que decir, bueno, tengo que tener un compromiso de todos los meses. No, es, bueno, si puedo, esta vez voy, si no, no. Claro, sí. Como una oportunidad, luego tenés, decís, bueno, si te podés acomodar, si te da. ¿Y la gente de Mar del Plata cómo se maneja? La gente de Mar del Plata, lamentablemente, el equipo... El equipo no, el equipo realmente se dio de baja, porque se les dificultó. Ellos estuvieron dos, tres años jugando. ¿Contra quiénes? Ese es el tema, ¿no? Exactamente. Nunca llegaron a formar un segundo equipo. No tenían contra quién jugar y, bueno, realmente se dificultó su continuidad. Es que sí complica, ¿no? El tema de la convocatoria. Ok, vamos a describir el deporte que... Sí, sí, en un pueblo es bastante difícil. Claro, vos estás en, digamos, González Catán, por decir un nombre, corazón de la matanza. San Justo, ¿no? Nos llega a Villa Madero, con una escoba entre las piernas, dice, ¿quién quiere jugar de cuir? ¿Quién quiere jugar de snitch? ¿No le hemos dado mucha relevancia en la entrevista a la escoba que tienen que tener los jugadores? Eso, creo que el hecho central de la entrevista es... Estamos hablando de una persona en este momento, tiene una escoba. No hemos encontrado lo suficiente con el tema, sí, sí, es verdad. Hay que describir mejor el deporte, claro. No, 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 sí, sí, igual... Estamos sobreentendiendo que la gente sabe cómo se juega. No, los jugadores deben portar una escoba entre sus piernas, dependiendo de la medida, en base a su altura. Ahora, que tiene un fin puramente estético, digamos, no tiene una utilidad en el... Es para recrear... A ver, sí, sí, tiene, le agrega una clara dificultad al juego, porque bueno, llevar una escoba entre los pernos te provoca tener que llevar la mano para cortarla, lo cual te deja con una sola mano para usar cualquiera de las... La coaf, la blotcher, cualquiera de las pelotas, solamente tenés una mano. Por eso es que se desinfla un poco la coaf, como ya decía antes, porque agarró una pelota inflada con una sola mano es una cuestión. Bueno, ahora lo que se está complicando es la parte de volar, ¿no? Bueno, estamos trabajando en eso, estamos con el Departamento de Tecnología y Desarrollo trabajando, estuvimos pensando en Palermo cuando jugamos colgar una serie de... Unos sifones de soda abajo de la escoba... Esa fue una de las opciones en plan A, pero lo probamos y no funcionó. No, no... También con las cuerdas elásticas, atarnos de los árboles... Tipo Spider-Man. Bueno, sí, sí, una especie de... Y si colgar una media sombra y jugar arriba de la media sombra... De hecho, estamos pensando también en modificar el nombre de Quidditch, ya que íbamos a tomar Spider-Man también. Ah, está bueno, sí, finos. Sí, estamos pensando en un Spider-Quidditch, en un cómo lo vamos a modificar. El tema, yo creo que ahí podría ir, ¿no? Ponemos una media sombra, la atamos entre unos árboles y juegan arriba. Me encanta, ¿eh? Para que la gente... Si vamos a jugar sobre una cama elástica... También, ahí está y vas... Y a dos, y vamos a estar... Es maravilloso. Bueno, vamos a abrir el Departamento de Ciencia y Tecnología, ya. El Departamento de Camas Elásticas, si no. También. Bueno, y dejando un poco de lado tu rol como director de la asociación... No, vamos a hablar de Anamu. Se termina la entrevista. A mí, si no es de política, no me hables. ¿Cómo desarrollás el tema acá en el equipo que hay en Perazate y cómo se manejan? Bueno, nosotros tenemos básicamente un mecanismo similar a todos los equipos locales, que es capitán, subcapitán. Y bueno, y el resto de los jugadores nos amoldamos a eso, no necesitamos mucho más. Tipo, es una persona que guía el entrenamiento, otra que le dé una mano y el resto, bueno, aportamos todos al equipo. ¿Y cada cuánto entrenan, ponero? Entrenamos todos los sábados nosotros. Generalmente el entrenamiento es los sábados en la estación de Ranela, al lado de la fuente con los pajaritos. De 15 a 18 horas les copio y pego el mismo mensaje todos los miércoles, más o menos, cuando no es bueno. Y si te la van acá, venís que te estamos esperando. Y ahí que en la estación de Ranela, que es un lugar tan... Emblemático. No, 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 tan expuesto, digamos. La gente les pasa, les grita cosas, alguien así. Se ha dado una serie de cuestiones en Constitución, en Ranela, en Ranela, bueno... No se escucha nada. Tranquila. Era la idea, era la idea, eso era... Se han dado una clase de incidentes así como unos chicos, bueno, el entrenador físico que teníamos en un momento, era un tipo un poco más calentón, cuando la gente nos gritaba algo y una vuelta pasaron unos pibes, uno o dos años más chicos que nosotros. No, no llegó, pero los amenazó seriamente. De partirles una... Los pibes nos gritaron, eh, Harry Potter. Y este los miró con cara de... Se acomodó la gorra, los miró fijamente... ¿Qué dijiste, pibes? Se callaron, no dijo nada más. A la segunda gritaron, tipo grandote. ¿Cuántos años tienen entrenado físico? Tenía 30. Ah, pues. Más de 30, o sea... Sí, y fue caminando hacia ellos, gritándoles quién fue que le voy a partir todo, que se vaya porque lo mato. ¿Y qué hacen ustedes en Constitución así como... No, en Constitución, bueno, vamos a las fechas. Nosotros viajamos todos juntos a las fechas, viajamos en el coletren, ahora, antes en el tren. Bueno, en Constitución, por ejemplo, me han preguntado si las escobas eran, eh, amigo, eso, para prender fuego, me preguntaron una vuelta. ¿Es en Constitución o en el bonditren? En Constitución, es en Constitución. Claro, debe empezar, es un sindicato de... No, imagínate una vuelta en Puerto Madero, me preguntaron para qué eran las escobas. Bueno, igual nosotros a esa vuelta le respondimos que eran, que somos un club de barrenderos. Luego, lo más gracioso es que nos creyeron. Pero es un clásico el tipo que pasa y te grita 10 puntos para Gryffindor. Cosas por el estilo, esos son los más tranquilos. Claro, esos son los... Esos son el tipo más copaco. El que está a favor, digamos. Claro, después es un clásico también en la entrevista, si volamos. Claro. Caemos en lugares comunes, entonces. No, no, no lo inventamos nosotros, chiste. Cargo de conciencia vas a tener después de haber hecho ese comentario. Che, escuchame y... ¿Nos está superando el invitado? ¿Qué pasa? Nos está haciendo bullying el invitado. Esto no lo entendés, no estaba pautado. Tenés que ser al revés, disculpame. No, pero claro... Me tenían que hablar de política. El que está a favor... Yo creo que no estoy preparado, muchachos. Sí. Bueno, claro, ¿cómo se va a expedir el equipo nacional de Quidditch? ¿A quién llamó a votar? Ahora para el balotar el 22 de noviembre. La asociación argentina de Quidditch. No somos unos completos inútiles. Al menos servimos de mal ejemplo.